Hoy tenemos un partido complejo, difícil, ante un rival que tiene unas características especiales y con muy buenos jugadores y con una idea de juego muy clara y que creo que el equipo ha hecho un gran partido y si me lo permites, también dedicar el triunfo a nuestro presidente y a su familia, que sabemos que lo están pasando muy mal porque han perdido a su padre y desde aquí nuestras condolencias, nuestro abrazo, nuestro cariño y por supuesto la dedicación de este partido va para él. No solo sólido rocoso, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, está preparado para competir en Europa, ha hecho dos plantillas buenas, equilibradas y yo creo que es un rival complejo, por eso era un partido como todos los de la liga, muy complejos, difíciles y el equipo ha insistido, ha seguido insistiendo en lo que creemos, en lo que tratamos de trabajar y al final a veces tienes premio, a veces no y afortunadamente hemos tenido ese premio justo creo yo a los tres puntos. Me ha gustado todo el partido, la primera parte creo que hemos jugado bien, lógicamente había más físico por parte de ellos, está el partido un pelín más nervioso, ellos son un equipo que con nada está jugando en tu área y además con jugadores, insisto, buenos y de calidad, Jorge Molina, Mata, Ángel, Cucurella, son jugadores de un nivel muy alto y el equipo ha sabido contrarrestar y defender bien ese tipo de situaciones para no perder y no perder un poco la esencia de querer atacar. Creo que hemos tenido ocasión en la primera parte para marcar, la segunda nos hemos impuesto con un poco más de claridad y luego afortunadamente hemos marcado. La insistencia, el físico, la mentalidad y la concentración y bueno, en realidad un buen partido. Es tremenda la semana y ahora por eso tenemos que recuperarnos rápido, descansar mucho, va a ser el mejor entrenamiento de aquí el miércoles y descansar poco luego vamos a jugar otra vez en tres días. Tenemos que recuperarnos rápido porque tenemos un partido tremendamente complejo y difícil y bonito en tres días.